Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vivo Agradable, soy J.R. Loaiza. Hoy vamos a realizar una mesa muy durable y sobre todo amigable con nuestro planeta, utilizando las tapas metálicas de cualquier bebida, que son nuestra materia prima. Antiguamente meter una bebida gaseosa en una botella era un proceso complicado, ya que el gas escapaba fácilmente. Muchos embotelladores intentaron resolver el problema, pero muchos de ellos no tuvieron éxito. Fue entonces cuando William Painter inventa una tapa de metal que estaba ondulada en los bordes y tenía un revestimiento de corcho que se pegaba al cuello de la botella, creando un sello hermético. Con que así fue que comenzaron las tapas de gaseosa y se fueron transformando en lo que conocemos hoy en día. Vamos con los materiales. Para iniciar nuestro proyecto tomamos el tubo grueso de cartón reciclado y lo ajustamos a la tabla de MDF circular más pequeña, utilizando los ángulos metálicos. Y ajustamos con ayuda de un destornillador. Hacemos lo mismo en los lados contrarios, tanto superior como inferior. Mientras yo termino este proceso, vamos al siguiente paso. Listo, ya terminé de asegurar con los cuatro ángulos metálicos. Ahora tomamos la tabla de MDF más grande y vamos a pegar el madecanto en el borde, utilizando silicona caliente o líquida. En este caso, yo utilizaré silicona líquida. Pegamos y dejamos secar. Mientras yo termino este proceso, vamos al siguiente paso. Ahora vamos a realizar el diseño de nuestra mesa. Vamos a utilizar las tapas metálicas y vamos a pegarlas utilizando silicona líquida de esta manera. Mi recomendación es hacerlo del borde hacia el centro. Pegamos y dejamos secar. Yo las pinté de amarillo y negro porque no puedo mostrar marcas en televisión y quiero darle un diseño personal. Ya había adelantado este paso y nos queda así. Vamos al siguiente paso. Ahora tomamos la resina gemela y la vertimos en un recipiente de esta manera. Deben ser partes iguales. Mezclamos. Y una vez la mezcla esté uniforme, vamos a ponerle a nuestro diseño de mesa. Debe quedar totalmente cubierta. Dejamos secar y luego ensamblamos al resto de nuestra mesa. Mientras yo termino este proceso, vamos a ver el tip. ¿Sabías que el nombre original de las tapas de botellas de vidrio es tapa corona? Este nombre se le atribuye a su forma, ya que se asemeja a la de una corona real. William Painter lo patentó y lo curioso del caso es que nadie sabía cómo destaparla. Entonces, inventó el destapador y hace mucha gente comenzó a romper las botellas. ¡Listo! Así quedó nuestra mesa. Lo único que hice fue ensamblarla utilizando ángulos metálicos como en la parte inferior. Ahora ya podemos utilizar nuestra mesa. Espero que este proyecto les haya gustado tanto como a mí. ¡Hasta la próxima!